Estamos trabajando precisamente para poder generar esas plazas laborales que traemos todavía pendientes con la federación, es un tema que traemos en la agenda, ya lo he tratado en reiteradas ocasiones con el gobierno federal, me he reunido con las dirigencias fiscales, todos están conscientes de esta situación, es un tema que tiene que ver con la disponibilidad presupuestal del gobierno federal, hemos avanzado en este sentido, sin embargo quedan todavía bastantes plazas por regularizar y estamos haciendo la parte que nos corresponde para hacer las gestiones que queden todos y cada uno de los trabajadores del sector salud regularizados. Vamos a seguir trabajando, sí claro, todos, 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 todos. Bueno, estamos hablando de alrededor de 4 mil plazas que estamos todavía pendientes de regularizar, pero estamos trabajando en este sentido. ¿Cuándo se podría dar un asunto? Bueno, es que no depende de mí, si fuera un caso particular, una situación del gobierno del estado, yo te diría que mañana quedaría resuelto, pero es un tema que tiene que ver con la disponibilidad y la voluntad del gobierno federal. ¿Con el cambio de gobierno que el día de la federación? Yo creo que puede adelantarse. ¿El señor gobernador se seguirá ganando la piedra? ¿Cómo puede ser? No, es que este tema no tiene que ver con un pendiente, es un tema de disponibilidad presupuestal, por eso no lo puedo encasillar como un tema pendiente, sino es una gestión. Hemos unido avanzando, también quiero decirlo. La presente administración federal ha venido regularizando plazas del sector salud, alrededor de 9 mil plazas se han venido dando, pero todavía queda este rezago que estamos trabajando para que se pueda incorporar en el presupuesto federal lo más pronto posible y de esta manera poder tener los recursos, a efecto de que todos los compañeros colaboradores del sector salud puedan tener regularizadas sus plazas. Hemos estado trabajando y hemos estado en comunicación permanente con todos. ¿Señor gobernador? ¿Las escuelas de tiempo completo tendrán el detalle de cuántas? Bueno, la meta, ustedes lo saben, nos fijamos en 700 escuelas de tiempo completo en la entidad, vamos a seguir trabajando en ese sentido para poder llegar y superar esa meta.